Te voy a enseñar tres modelos de la marca ASICS que pudieran ser los candidatos indispensables para tu trote regenerativo y entrenamiento para tus próximas metas. Estos tres modelos son una gran ventaja para la etapa de descarga porque son recomendados para entrenamiento y diseñados para correr a un ritmo bajo medio. Es momento de ponerlos a prueba. Calificamos cuatro puntos esenciales que no pueden faltar a la hora de comprar estos modelos. Comodidad, precio, tecnología y diseño. Fue diseñado para brindar más comodidad y amortiguación que los modelos anteriores y fue elegido por corredores expertos como los tenis de running más cómodos en un test de laboratorio de biomecánica en Australia Meridional. Estoy hablando de los ASICS Nimbus 25 que tienen entre sus características más destacadas dos tecnologías que son la razón de su gran reputación en el mercado. La tecnología Pure Gel que mejora la absorción y la amortiguación de los impactos en el suelo. Es como una capa transparente que va en la media suela en la parte del talón y al tacto se siente gelatinoso y hasta cierto punto pegajoso. Número 2. La espuma FF Blast Plus Eco. Plus por el 20% más de espuma en la planta del pie que en los modelos pasados. La caída del talón o el famoso Drop es de 8 milímetros y su peso de 250 gramos y su precio en Martí es este. Por otro lado no olvidemos destacar la parte superior y el cuello y la lengüeta son suaves y elásticos lo que permite poder meter y sacar el pie fácil y cómodamente. Esta parte está hecha de un punto técnico elástico que te proporciona mayor sujeción y mejora la transpirabilidad. Por si fuera poco el 75% del material que está en la parte superior es material reciclado. Otras tecnologías no menos importantes son la plantilla Ortholite X55 diseñada para obtener un retorno de energía en cualquier situación. Este tipo de suela es funcional porque su constitución absorbe mucho más humedad que otras plantillas. En cuanto al desgaste, este par tiene una suela de goma AHAR. Esta es la puntuación que yo le doy a Asus Nimbus 25. Cayano 30 es un homenaje y celebración al recorrido de un modelo que se distingue principalmente por su estabilidad adaptativa y experiencia que puedes tener como runner. Cuando desarrollaron este modelo, expertos se dieron cuenta con diferentes estudios que durante la carrera larga, la postura, el ángulo de contacto con la superficie y el rango de movimiento cambiaron después de correr por mucho tiempo. La postura se angula hacia adelante, hacia una pronación, de tal manera que la pisada se modifica desde el talón hasta la zona media del pie. Y aquí surge la magia. Asics creó la tecnología 4D Guidance System, diseñada para soportar el recorrido y adaptar la pisada al cambio que puede sufrir la postura. Esto proporciona estabilidad y comodidad. El sistema está compuesto por 4 dimensiones. Un talón con más biselado para suavizar las transiciones y controlar impactos. Dos media suelas esculpidas que ofrecen más compresión lateral y una suela más ancha para aumentar estabilidad de la plataforma. Asimismo, cuenta con dos tecnologías que vimos en los Asics Nimbus 25, el Pure Hell y el FF Blast Plus Echo. Si eres aficionado al running que valora la comodidad y la estabilidad, en lugar de búsqueda frenética por romper récords y rendimiento, los Hell Cayano 30 podrían ser tus compañeros de carrera ideales. Antes de ir a la calificación, es importante que sepas dos cosas. Por último, si ya crees que puedes ir avanzando un poco más en los entrenamientos, ahí te va esta opción con más reactividad que los otros modelos. Esto quiere decir que en los tenis es más ligero. Y con mejor recuperación de energía. Los Asics Nova Blast 3, como los otros, también tienen la tecnología FF Blast Plus. Que si ya lo olvidaste, es una amortiguación que se da en la espuma en la parte inferior, que hace que tengas una carrera más suave y enérgica. Este modelo se destaca por su diseño. Más allá de su aspecto racing, luce a simple vista sus características sobre recuperación de energía. La suela está inspirada en el efecto de una cama elástica. Además, quiero que notes ahora esta parte. Este modelo tiene el talón así para sujetar el pie y proporcionar una pisada más equilibrada. Su drop es de 8 milímetros y por esta razón, a lo mejor te costará un poco más que tu musculatura se adapte. Parece que Asics se fijó en los pequeños detalles que hacen un diseño memorable. Por ejemplo, la lengüeta está reforzada con un sistema de ajuste para que esta no se mueva. Asimismo, tiene detalles reflectantes que mejoran la visibilidad del tenis en espacios con poca luz. Así como los Asics Nimbus 25, la suela de goma es AHAR, de un material que hace que sea resistente a la abrasión. Algo que ha tenido un cambio notable en comparación a los modelos anteriores de Asics, es el peso, gracias principalmente a la parte superior que es mucho más ligera y transpirable. De nuevo, al menos un 75% de material principal de la parte superior está fabricado con materiales reciclados. Es muy bueno para el medio ambiente. Nos encontramos con el par más versátil y que con cada edición va mejorando su soporte. Su precio en las tiendas Martí es este. Esta es la puntuación que yo le doy a Asics Nova Blast 3. ¿Qué te parecieron? Yo creo que para mí el ganador, y tomando en cuenta que acabo de correr el maratón y estoy en búsqueda de un nuevo modelo, es este. Déjanos en los comentarios cuáles son tus Asics favoritos, o cuál crees que es la mejor opción de acuerdo a tu entrenamiento. Si quieres más contenido como este, recuerda ver otras reseñas en la sección de videos de YouTube. Yo soy Mauro, y nos vemos en la próxima.